¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Ya la mi! ¡Bien! ¡Listo la música! ¡Ya tenemos la música, licenciada! ¡Viene Sandra! ¡Ya tiene la música! ¡A ver, DJ! ¡Aprojen la música! ¡Venga, ven! ¡Bien! ¡Imaginense, ya, pero vamos a ver qué hacen estos chiquititos! ¡Todos ya no saben ni leer, escribir! ¡Ya todos saben qué escriben! No saben el grito, les gusta la esponja, vean, 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 y ahora que te dicen, a ver, a lo que decían que no molían, chiquitos ahí, míralos, vean, mucha habilidad, mucha defensa, y finalidad de la mesa. ¡Gracias! 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 ¡Ajá! Vean, para que vean que ellos ya saben cumplir órdenes. Esa es una de las mujeres disciplinas, los chicos aprenden que te dan, porque este año se presenta al especial aprendiendo a recibir órdenes, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos para estos pequeños chicos! ¡Vean cómo ya están chiquitos, y ya saben realizar ejercicios y reciben órdenes de sus maestras! ¡Felicitaciones chicos! ¡Suscríbete! Se retiran los chicos con el aplauso del respetado público.